Bueno, la primer planta a la que haré de cedencia es la hortensia. Hola, ¿cómo estás? Feliz de tenerte aquí en otro más de mis videos. Bueno, hoy el día amanece bien, muy bonito. Ya tenía días que amanece a fresco y amanece a fresco. Y bueno, yo metí a mis plantas, las acababa. Hoy metí a mis plantas hacia afuera, pero estaré al pendiente vigilando cómo les va, a ver si baja el clima. Voy a enseñar algunas de las plantas nuevas. Bueno, hay una. ¿Cuál alguna? Voy a enseñar. Compré este romero porque, ¿cómo no se ve romero en la casa? La que es para el cabello. Dicen que con eso se pone muy bonito. Yo voy a intentar y no hay cómo tener plantitas aromáticas y paratecitos en la casa. Ahí viene Kifurs. Kifurs le gustan también aquí en los videos. Bueno, ya tenía tiempo pensando en este video. Y en este video hablaremos de cuatro plantas que tienen mitos detrás de ellas. Ha de haber muchas, pero hoy me enfocaré en estas cuatro plantas. Y la primera de ellas... Primero hablaré de los mitos y luego les diré lo que yo creo. Así que vamos con la primera planta que viene siendo... Bueno, la primera planta a la que haré de experiencia es la Hortensia. El mito detrás de esta planta es que si tú tienes una de estas plantas en tu casa, una de tus hijas no se casará o se casará con un viudo. Por ahí coméntenme si alguien ha escuchado acerca de... ¡Ay, Leo! Ya están allá peleándose los mininos. Si alguien ha escuchado algo acerca de este mito, que esta es la planta número una. Bueno, vamos con la planta número dos. La planta número dos es la trompeta de ángel. Ya que hoy no tengo ninguna trompeta de ángel aquí en mi casa, por aquí voy a poner una foto de ella. Detrás de ella siempre ha habido muchas especulaciones. Ya están peleando. Siempre ha habido muchas especulaciones acerca de lo venenosa que es y que tiene algunos como que es alucinógena y que uno debe tener mucho cuidado con esta plantita que voy a mostrar por aquí. Como les digo, al último voy a dar mi veredicto. Vamos por la planta número tres, que viene siendo la pequeña ruda. Miren, detrás de esta plantita hay muchos, muchos mitos. Muchas atribuciones se le dan a esta plantita. Una de ellas es que aleja las malas vibras, que es bueno tener una plantita de esta en casa. Otra de ellas es que tienes que pedirle permiso para cortarla porque es muy resentida. Otra de ellas es que es utilizada para... ¡Leo! ¡Hola, Leo! ¡Leo! Que es utilizada para hacer como hechicería, espantar el aire. Otra de ellas son funciones medicinales. que es para sacar el aire en oídos o utilizada como tecito para sacar el aire. Esta es la planta número tres. La planta número cuatro, yo tampoco lo tengo aquí en mi jardín, pero aquí pondré la foto de esta plantita, que es la higuera. Una de las funciones que le dan o que dicen que le sucede a esta plantita es que por ahí salen duendes. Y otra muy interesante, otro mito detrás de esta planta. Este lo escuché hace poquito, ese mito se me hizo muy interesante. Hay que respetar la forma de pensar de cada quien, pero otro mito de esta planta de la higuera es que si tú en el día de San Juan te subes a una higuera y tú logras ver su flor, te va a dar riqueza. Pero antes de que tú supuestamente te subes, bueno, aquí respetando, como les digo, las creencias de cada persona, si te subes a la higuera y ahí te estás un día anterior de San Juan, por ahí voy a poner que dice ese, tú vas a escuchar cosas muy feas, pero si tú logras aguantar ahí y lograr ver la floración de la higuera, la higuera te va a dar una riqueza, una riqueza inimaginable y ya después de ahí tú es como que le vendiste el alma al diablo. Entonces vámonos por el veredicto final. En cuanto a la, bueno, eso es lo que yo creo, no sé, tal, voy a estar muy mal tal vez, pero ahí pónganme cada quien en sus comentarios qué opina acerca de cada uno de estas plantitas. De la urtencia, la número uno, a ver, díganmelo ustedes qué flor tan bonita de esta planta y yo no le atribuyo ningún poder místico acerca de que pueda influenciar en tu futuro. No sé de dónde salió ese mito, pero tantas personas que han tenido hortensias en su casa y que no creo que les haya pasado nada a sus hijas de no casarse o casarse con un viudo. Así que, a la primera, vamos a darle un X, este, eso no creo que pueda ser posible. Dime tú, ¿qué opinas? Ahí están los comentarios para que puedan, ahí escribir su opinión y todos serán escuchados. Aquí todos los puntos de vista. En cuanto a la segunda, que viene siendo este, el floripundio, ese vamos a darle una palomita. A mí, yo no he sufrido ninguno, ningún este, algo que yo me lo haya tomado y que diga que sea alucinógeno, no sé, pero si lo dicen muchas personas, es por algo y muchas plantas pueden tener propiedades, este, como que te pueden envenenar o algo, entonces mejor hay que tener cuidado porque esa no es la única planta que, que, de la que hablan que si un niñito lo puede agarrar, una mascota, lo puede morder, te puede causar daño. El floripundio no es la única, hay muchas, muchas, entonces lo mejor es tener cuidado con ese tipo de plantas y tener alejados a los niñitos o tener alejados a las mascotas. A mí, en lo personal, me pasó con el, aquí voy a poner la foto de esa plantita, mi niña se desmayó porque traía un ramito de esas flores y ella fue y lo cortó porque aquí hay muchos en enero, muchas de esas plantitas y qué pasó, se desmayó, no pudieron definir si era por alergia o por qué era, pero me previnieron que yo tenga mucho cuidado y yo igual le dije a ella que tiene, que tiene mucho cuidado porque puede que una persona sea muy alérgica a alguna sustancia de alguna planta, entonces, con todas las plantitas en general hay que tener mucho cuidado más cuando sean niños y mascotas a la manipulación, entonces, si nos dicen ten cuidado con esta planta, lo mejor es escuchar y tener las precauciones, entonces, esa vamos a, a tener la precaución con esa plantita. en la planta número 3, que viene siendo la hortensia, no, no era la hortensia, era la ruda, la ruda, esta plantita, sí, yo la he usado para tecitos, para ponérmela en el oído cuando, cuando este, se mete aire y la verdad me ha funcionado muy bien, de ahí a que, a que, eh, espante las vibras, espante, no, no, yo no, no soy muy fiel creyente de eso, discúlpenme, pero, ah, yo, yo, ah, que le, como les explicaré, yo sí la uso para el aire, para un tecito con poquito de chocolate cuando siento así punzada, pero muy poquita, muy poquita dosis, eh, eh, pero de ahí a que yo, yo diga, ah, voy a ir con alguien a que me pase ruda y se me van a ir todos, todos esos espíritus, ah, respeto mucho, nomás ahorita, eh, esa la vamos a dejar en un signo de interrogación, porque, como les digo, hay cosas que uno desconoce, y, hay gente que, que puede decir que habla con espíritus, que tiene todos esos, este, que esa plantita tiene todos esos poderes, esa la vamos a dejar con un signo de interrogación, yo aquí la tengo para espantarme, para espantarme el aire, para, cuando me están dando punzaditas en el oído, la hacen el comal y me la pongo, o cuando siento alguna punzada en alguna parte del cuerpo, eh, un poquito chocolate, así como un chocolate, en agua, eh, le echo una poquita dosis y me la tomo, y no sé si será pura creencia lo que hacía, pero, se, ya me siento mejor, entonces, esa le pondremos un signo de interrogación, ahí cuéntame, tú, qué opinas de la ruda, la cuarta planta que viene siendo esta, que es la higuera, eh, bueno, yo sí creo en los duendes, a mí me pasó que una vez me tocó ver uno, pero no creo que esa planta tenga ese poder grandote de que si tú le ves su flor, eh, te va a ser rico, le vas a vender todo el mal diablo, no lo sé, eso también es muy fuerte, así que tal, le vamos a poner un signo de interrogación, eh, yo no soy aventurera de, de, de querer probar esa, esa situación, irme a subir a la, a la higuera, pero, ni tampoco ese día que existiese el mito, es que yo toda la vida escuché que de la higuera salían los duendes, y de hecho yo me cuidaba de, de no, de no voltear a ver, porque yo no quería ver salir un duende, pero ese mito si lo he escuchado por varios, varios tiempos, le he clipo, eh, ahí, ahí, coméntame, que pacho, apash, es más fácil que echar con gatillos, eh, como, como te digo, si creo en los duendes, a mí me sucedió, eh, en una ocasión que me tocó ver uno, pero no era de un higuera, así que, este te lo vamos a ver, a poner como un signo de interrogación, no sé, porque, como que digo, está muy fuerte, esa situación de que te subes, y que si lo ves florear, vas a vender tu alma al diablo, no lo sé, dije que el último me voy a dar mi veredicto, pero, pero, eh, con eso muy fuerte, no, no, no sé, como que no, no, hay cosas que uno desconoce, pero, esos son los cuatro mitos, ahí, ponme en los comentarios, tú qué opinas, eh, dame tu versión final, tú qué opinas de cada uno de esos mitos, y, y como les digo, aquí, nomás es para, para, medio informarnos, eh, no tenemos la verdad absoluta, pero, detrás de las plantas se esconden tantas cosas inimaginables, como les digo, como el de la hortensia, así, y a plan, no, esa flor tan bonita, cómo tener esa planta, te va, te va a dejar de casar una hija, pero, por algo se hicieron los mitos, no lo sé, no sé por qué, existen los mitos, pero, por algo existen, y, bueno, eh, espero te haya gustado este video, ya tenía tiempo que había pensado en este video, solamente que tenía muchos videos por delante, y sentía, dije, como que he subido muchos videos últimamente, muy seguidos, y, lo había pospuesto, pero, hoy que el día está muy bonito, y también a veces uno se espera que uno quiere tener aquí, pues, no sé, yo dije, ya que compro miguera, para enseñarle las plantas, pero, todo no se puede dar a, al mismo tiempo, y, pues, muchas gracias por haberme visitado en este video, eh, si eres nuevo, y te gustó, te, te invito a que te suscribas, y también, si ya tienes tiempo aquí, no has visto de mis primeros videos, eh, te invito por ahí a que les eches un vistazo, y, me des tu opinión, como, como les digo, lo que me encanta de, de hacer videos acerca de plantas, es que, eh, no hay, como críticas tan profundas, de, de, de la persona de uno, de, de que, ay, eres eso, te ves así o así, este, nos estamos enfocando en las plantitas, y como las plantas son bonitas, eh, quien va a criticar a una plantita, bueno, si, si puede decir, está poquito descuidada, o, o, la tinta es poquito fea, pero, a los amantes de las plantas, sabemos que, eh, las plantas, pues, están muy bonitas a veces, y, por un momento, no sé, algo les pasó, un animalito, una plaga, y se empezaron a poner, muy feas, eh, muchas gracias por acompañarme, y te espero en otro más de mis videos, hasta luego.